Siempre hablaban del pelado de la reina o otros nombres o sinónimos utilizaban y por consiguiente en ningún momento todos los testigos que dijeron hacían referencia a otras similitudes características que eran de otra zona, de otra zona del norte, siendo que mi defendido vive en la parte del sur. Él, como dijo en su primer momento, fue en un primer momento al lugar, al tipo 12 de la noche y después devolvió a su domicilio. Eso fue todo lo que él estuvo en el lugar donde después al otro día a las 6 de la mañana ocurrieron los hechos. No había ningún elemento o prueba que los indiquen a él en el lugar de los hechos en el que haya tiempo, modo y lugar, o sea, el horario que ocurrieron los hechos fue a las 6 de la mañana. Yo sabía que iba a llegar esto porque él bien fue a comprar sus adiciones, pero bueno, tampoco no estoy de acuerdo con lo que le tiraron a los otros chicos porque como mamá también me duele y sé lo que ellos están sufriendo. No estamos en contra de ellos ni de nadie. Bueno, Dios sabrá, nosotros no tuvimos la fiesta. Todos los chicos son los únicos que han sabido que lo que pasó o no pasó, quién fue, quién no fue, y le agradezco a todos aquellos testigos que testigaban a favor y a contra de él, y todo está bien. Pero la última palabra la tenía el fiscal, el juez, y el juez dijo que él es inocente, así que estoy más tranquila, muy contenta y agradecida a Dios y a la Virgen del Valle. Quiero que ustedes ayuden a que esto se investigue, que esto se investigue, porque esto no está investigado, no está investigado. ¿Qué opinan acerca de lo que ha sido la condena de su hijo? Que fue injusta, mijo, me lo culparon de un arrebato para poder atraparlo en este crimen, en un crimen que no participó y en un arrebato que no hizo, y que tuvo mucha falencia también esa denuncia del arrebato, ya se sabía que venía con esto. ¿Usted habló con él, él le dijo algo, le hizo mención a algo? Sí, por supuesto que hablé con él, y él sabía, sí los mismos imputados sabían que Jonathan no ha estado ahí, ellos mismos, sí, ellos lo dijeron, ellos lo dijeron. ¡Gracias!